No hace falta que salga la luna Pa' venirte a cantar mi canción No hace falta que el cielo esté lindo Pa' venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un escravo de tu corazón Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darte con su hereto amor Y mandó para mí tu penura Y así con tus besos corro mi dolor No te importe que venga borracho Pa' decirte cositas de amor Tú bien sabes que si ando tomando Cada copa la abrindo en tu honor No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento puerta Y vengo a cantarte mis versos de amor Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu penura Y así con tus besos borro mi dolor Si señor Ahí está Hasta luego No hace falta que salga la luna Pa' venirte a cantar mi canción Pa' venir a cantarte mi canción Y hace falta que el cielo esté lindo Pa' venir a entregarte mi amor Ya encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu penura Y así con tus besos borro mi dolor No se lo puedo venir durar Y así con tus besos borro mi amor Y así con tus besos borro mi amor Yo sé con tus besos borro mi amor barro mi amor Y así con tu aprecio borro mi amor Y yo ¡Gracias!